Y no faltan condimentos, pero si hay un elemento que necesitas casera Y ese te lo traigo yo, exclusivo para ti Yo te lo dije casera, que lo que traigo es candela Ven prepara ya la mesa, que el vicio se cocinó Al mirarte a ti, rica que es una vida más abundante Yo te lo dije y yo te lo dije Y edad a ti, rica que es una gente de contigo Diciendo, si que no se lo vio Yo te lo dije Gracias a ti, amigo Yo te lo he venido Yo te lo digo Yo te lo digo ¡Vamos! Música 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 Música